Muy buenas tardes de nuevo, ahora sí, después de haber disfrutado de la exposición José María Mezquita Gullón y la Memoria Sensible, entramos de lleno en este programa de miércoles y nos vamos, como siempre, con la actualidad municipal, que en este caso nos va a hacer disfrutar de Leonardo da Vinci, que ha llegado ni más ni menos que a la Plaza de la Marina. Lo vemos con Pablo Carretero. Leonardo da Vinci ha llegado a la Plaza de la Marina de la Zamora y para conocer un poquito más sobre esta exposición que realiza la Fundación La Caixa aquí en Zamora, tenemos a la comisaria que es Erika Goyarrola. Erika, ¿qué tal estás? Para empezar. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿qué es lo que queréis mostrar de Leonardo da Vinci? ¿Cuál es la concepción que queréis mostrar? Bueno, pues es una exposición que quiere dar a conocer la figura de Leonardo da Vinci, pero partiendo de su curiosidad, que es la característica más importante y gracias a la cual se ha convertido en una figura histórica universal. La muestra está planteada en dos partes. Aquí en la exterior tenemos cuatro maquetas de diferentes inventos ideados por Leonardo da Vinci, que han sido reproducidos con materiales modernos para precisamente remarcar la vigencia de su pensamiento. y en el interior tenemos diferentes juegos interactivos que nos van a presentar diferentes retos y nos van a mostrar lo importante que es la observación, la curiosidad, la importancia de cuestionar ideas que damos ya por válidas. Gracias a esa curiosidad, por ejemplo, a día de hoy, siglos más tarde, por ejemplo, se puede volar, ¿no? Sí, exacto. Esta es una de las obsesiones de Leonardo da Vinci, ¿no? Una de las muchas obsesiones de Leonardo. Él llegó a idear, a inventar hasta 12 máquinas voladoras, llegó a escribir hasta un libro sobre el vuelo. Y aquí, precisamente, tenemos varias de las maquetas que Leonardo da Vinci ideó, ¿no? Que, bueno, él tenía un pensamiento siempre muy adelantado a su tiempo y él sabía que el cuerpo, bueno, pues la fuerza humana, no permitiría poder hacer elevar esas máquinas, ¿no? Porque los materiales del momento no le acompañaban. Pero sí que, bueno, pues se le considera precursor de muchas máquinas. Era un visionario, de alguna manera. Y también el pensamiento relacentista, también, por ejemplo, posiblemente lo que más veamos es el hombre de Vitruvio. Por eso tenéis representado aquí de una manera también que nos llama tanta atención, con ese cuadrado, ese círculo, y, por supuesto, la figura del hombre. Sí, exacto. Yo creo que el hombre de Vitruvio, ese dibujo de Leonardo da Vinci, que lo tenemos también en una maqueta, yo creo que representa muy bien al hombre del Renacimiento, que fue Leonardo da Vinci, ¿no? Porque es un dibujo que, bueno, muestra esa perfección de Leonardo da Vinci, esa perfección matemática, anatómica, y, bueno, pues las anotaciones de Leonardo da Vinci, donde se inscribía todo, ¿no? Y, bueno, pues, y también la propia figura del hombre de Vitruvio, ¿no? Que representa, pues, la perfección del ser humano como ese eco de la perfección del universo, ¿no? Entonces, por eso tuvo tanta importancia en el Renacimiento, ¿no? Donde el hombre era, pues, el centro de todo. Y dentro, habíamos dicho, vamos a tener, también, disfrutar de una manera de interacción, una manera más siglo XXI también, imagino que también para los chavales, los pequeños, que estén un poco, pues, más cerca de la figura de Leonardo. Sí, exacto. Tenemos diferentes juegos, tanto digitales como analógicos, que nos van a presentar diferentes retos, que nos van a hacer, bueno, pues, cuestionarnos teorías que damos por válidas, nos van a tener que, bueno, enfrentar a relacionar, bueno, pues, ideas que a priori, pues, no están tan relacionadas, ¿no? Y, bueno, yo creo que sí que, bueno, pues, los niños quizá disfruten en un primer momento más que nosotros, pero porque están más acostumbrados a jugar y, pero nosotros yo creo que también disfrutamos, ¿no? Los adultos, porque, bueno, no se nos plantean retos, al final vamos a tener que repetir una y otra vez para dar con la respuesta válida y vamos a utilizar, al final, ese método de prueba-error que utilizaba tanto Leonardo da Vinci y tanto le gustaba. Bueno, pues, muchas gracias, Erika, por atendernos y enhorabuena por esta exposición. Muchísimas gracias a vosotros. Pues, ya saben, los zamorranos tienen aquí y los castellano-leoreses que se quieran acercar aquí a esta exposición y que puedan despertar su curiosidad, como se hizo Leonardo en su día, pues, pueden hacerlo aquí en la Plaza de la Marina. Muchísimas gracias, Pablo, y una exposición que ha podido llegar a Zamora gracias a la Caixa y al Ayuntamiento de Zamora. Nosotros nos vamos a publicidad, a la vuelta abrimos esa ventana a la política municipal y después ya retomamos y recibimos a nuestra primera invitada de la tarde. No se lo pierdan, que volvemos en tan solo unos instantes. Ya estamos de vuelta después de haber abierto esa ventana a la política a las próximas elecciones municipales y recibimos, como les decía hace unos instantes, a la primera invitada de la tarde, porque vamos a hablar de cultura, de lectura y, sobre todo, de talento zamorano y de una escritora zamorana. Yolanda Fidalgo, muy buenas tardes. Pues, muy buenas tardes. Encantada de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias a ti por estar casi en primicia, en exclusiva, porque mañana sale a la venta, se presenta, perdón, la música del mal que la tenemos aquí, ¿no? Sí, aquí está, mi tercera novela. Sí, sí, justo sale, las dos cosas, mañana sale a la venta y mañana la presentamos en la biblioteca de Viriato, a las siete y media. Así que lo tenemos de primicia, ¿no? Sí, lo tenéis de primicia. Cuéntanos un poquito, a todos los telespectadores que están en casa, ¿qué pueden encontrarse en estas páginas de la música del mal? Pues la música del mal es un thriller histórico, que mezcla un poco la ficción con la realidad. Tiene un poquito, ya digo, de novela histórica, bastante de novela negra y un poquito de algo que está muy de moda ahora, que se llama True Crime, que cuenta la historia de un crimen real, de crímenes en plural, reales que sucedieron a mediados del siglo XVII en el país de la corte del rey Sol. Y creo que es una novela que se lee muy, muy bien. Ya hay gente que la está leyendo, muchos blogueros, y ayer me mandaba uno en comentario que decía que se leía como la mantequilla. No sé muy bien a qué se refiere, pero me lo puedo imaginar. Vamos, que va pasando hoja y hoja, ¿no? Exactamente, y no lo puedes dejar. ¿Esas primeras sensaciones están siendo buenas? Muy buenas, ya digo que muy buenas, sí, sí, sí. Es que además es algo que me apetecía hacer, o sea, me apetecía cambiar un poco de género, hacer algo diferente a lo que había estado haciendo hasta ahora, y creo que está empezando a gustar mucho. A ver, ya digo, de momento son blog especializados, la gente que lo tiene, y no ha salido a la venta, con lo cual todavía no tengo ningún feedback de los lectores, pero lo que me está llegando es muy bueno. Además, creo que está ambientado en Nápoles, ¿no? Hay dos hermanos ahí que entran en un conflicto, tampoco vamos a desvelar mucho. Sí. Y esos asesinatos que van a surgir, ¿no? Sí, está ambientada en el Nápoles de 1900, en un teatro de la ópera, y como tú dices, hay dos hermanos, el padre se va, deja el teatro a cargo de los hermanos, y basta que se vaya para que empiecen a sucederse una serie de asesinatos dentro del teatro. Y esos asesinatos replican lo escrito en un manuscrito del siglo XVII que cuenta la historia de la criada muda de la marquesa de Brimvillier, que fue una, lo que digo, True Crime, la parte de True Crime, una envenenadora en serie de aquel siglo. Que a la mujer le gustaba, le encantaba la alquimia, pero la alquimia mala. Y se dedicaba, vamos, envenenó a su familia, prácticamente a su padre, a sus hermanos, entonces ahí hay mucho, mucho que rascar. Promete, Burlo, que nos estás contando, ganas de leerlo. Yo creo que tanto los telespectadores como yo ya tenemos ganas de saborearlo y de meternos de lleno, yo creo, en esas páginas. ¿Por qué la música del mal, ese título? Es que la novela tiene una parte muy musical, tiene una parte muy bonita, tiene una banda sonora muy interesante porque se desarrolla en un teatro de la ópera, en aquella época. Entonces hay una parte de la novela que se lee como se lee, se escucha la buena música, maravillosamente. Pero luego tiene otra parte que es esa parte del mal. Que hay gente que me está diciendo que es fuerte. Que es madre. Exactamente, y que se lee, como tú ves, una buena película de terror, ¿no? Que la ves con un ojo abierto y otro con un ojo cerrado, no pudiendo, pero queriendo, queriendo. Pues así es esta novela. Tiene esas dos partes. Decías, ¿tenías ganas de escribir esto? ¿De dónde te nació esa idea? ¿Dónde empezaste a forjar esta historia? Claro, es que después de escribir Las hogueras del cielo, a mí me costó mucho, mucho tiempo y puse mucho corazón en esa novela. Y me encantó cómo había quedado, me encantó el resultado. Entonces, no sabía muy bien por dónde tirar, qué hacer después, qué escribir después. Y quise que fuera algo, que fuera un reto para mí, que me supusiera un reto. Que tuviera que esforzarme, que trabajármelo. Y me puse a documentarme. Por el tema este del true crime, del thriller, me puse a documentarme. Y empecé a documentarme sobre venenos. Y ahí fue cuando me encontré con la historia de la marquesa de Brinvillier. Y ahí fue cuando empecé a idear todo el tema del manuscrito, de la criada, de la marquesa y de la otra parte. Porque a mí me gusta mucho la música y me gusta mucho la ópera. Y suelo escuchar, bueno, de vez en cuando, cuando tengo tiempo, escucho fragmentos de ópera que son especiales para mí y que me provocan un sentimiento. Entonces, quería también plasmar ese sentimiento en la novela. Qué curiosa esa combinación de comenzar investigando venenos, por así decirlo, combinada con la ópera, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, creo que es algo que casa bastante bien, porque hay algunas óperas que son... Acaba muriendo hasta el apuntador. Efectivamente, pasadas, sí. Empezaste escribiendo poesía y luego cambiaste a narrativa, ¿no? Sí. A mí me ha gustado mucho leer y escribir desde mi niña. Y yo al principio solo escribía poesía, hasta que fui adolescente, una cosa así, y bastante más allá, solo escribía poesía. Porque pensaba que la narrativa era muy difícil. O sea, ahora a veces, de vez en cuando voy a dar charlas a institutos y a colegios y se lo cuento a los niños. Que yo pensaba que no podía. Pensaba que lo mío era la poesía, pero que esto iba a ser muy difícil y que no iba a poder lograrlo. Y estuve mucho tiempo creyendo eso. Y tuvieron que pasar bastantes años hasta que me di la oportunidad de decir, ¿y por qué no? Si otros lo hacen. Y a veces con, bueno, diferentes resultados, ¿no? Entonces, ¿por qué no voy a intentar yo hacerlo? ¿Por qué no me voy a dar esa oportunidad? Y me la di. Y salió bien. Y muy bien, porque aquí está la prueba, ¿no? Tercer libro. Tercera novela, sí. La primera, Más allá de los volcanes, premiada, que eso fue lo que me abrió las puertas a la edición. La segunda, que ha funcionado muy bien. Y esta que espero que guste mucho, mucho. ¿Cómo se siente un escritor, en tu caso, al recibir un premio? Porque al final, sí que es verdad que a ti te gusta lo que escribes, te gusta la historia, porque al final nace de ti. Pero que sea premiada ya, que le guste a gente experta, yo creo que eso, porque al final la gente que lo leemos tenemos diferentes gustos, nos puede gustar más o menos ese género, pero los expertos saben lo que están premiando. Bueno, espero. Espero que sí. Sí, la verdad es que, además, cuando es una primera novela, como en mi caso, porque, bueno, cuando uno escribe tiene muchas dudas. Yo siempre tengo muchas dudas y tengo que ser constante y empeñarme en eso, en no negarme a mí misma, en no decir que no, que no, venga, tira para adelante, que sí, que sí puedes, que sí puedes, que sí lo estás haciendo bien, porque yo creo que nos pasa a todos los escritores, yo lo he hablado con más gente, y siempre tienes la duda de si eso que estás escribiendo merece la pena, que alguien lo lea, es bueno, alguien se va a interesar por ello. Entonces, que alguien realmente te lo reconozca, y además eso, que para mí supuso abrirme las puertas a poder publicar, pues fue muy importante, fue muy emocionante, me gustó muchísimo, lo disfruté un montón. Qué bonito, a ver si hay suerte con este también, y otro premio puede caer, ¿no? Pues oye, quién sabe, no vamos a decir que no. Efectivamente. Es algo que hemos aprendido, a no decir que no nunca. Claro que sí. Tu caso es muy curioso porque estudiaste empresas turísticas en la Universidad de Salamanca, pero siempre tuviste claro que tu pasión, desde muy pequeña, era o estaba vinculada a los libros, ¿no? Y al final lo has acabado cumpliendo. Sí, a mí sí, es verdad, estudié turismo porque también, porque tiene una parte vinculada con el tema del idioma, a mí me gustaban mucho los idiomas, y por eso estudié turismo, que podía haber estudiado, la verdad, literatura o periodismo. Claro, podríamos haber cambiado los papeles. Pues sí, la verdad es que sí, pero bueno, salió así, estudié turismo, pero nunca me he desvinculado del tema de los libros, sí, sí. Y en cuanto pude, en cuanto la vida me puso esa oportunidad por delante, fundé un taller de encuadernación en Madrid, que todavía trabajo allí, pero yo tengo otro trabajo, y trabajo también en Moraleja del Vino, haciendo chocolate ecológico. O sea, es que yo no sé cómo tienes, de todas formas, tiempo para escribir, porque es verdad que tienes chocolate ecológico, después, claro, el taller de encuadernación en Madrid, que lo mantienes, que al final no está en la misma ciudad... Claro, tengo que viajar exactamente para poder encuadernar, a veces me traigo trabajo, pero bueno, allí está el taller, con lo cual tengo que pasar allí temporadas. Al final yo creo que si gusta lo que haces, no es ningún sacrificio, aunque a veces cueste. Cuesta, pero no es un sacrificio, y yo, por ejemplo, el tema de la literatura también escribo porque disfruto haciéndolo, porque si no, es complicado. La verdad es que el tiempo, muchas veces, cuesta mucho sacar para tantas cosas. Decías antes, recuerdo cuando comencé a interesarme, ¿recuerdas la primera historia que escribiste, aunque fuese el lápiz en casa de pequeña? Pues que escribía tantas y tanto. Escribía diarios, como cualquier adolescente. Bueno, no sé si ahora los adolescentes escriben muchos diarios, no lo sé, habrá quien sí. Pero como escribía, sobre todo escribía poemas, entonces poemas de muchos tipos. Me acuerdo, en concreto, había una especie de concurso a nivel provincial de poesía para los colegios, y escribí un poema que trataba sobre el paso del tiempo, sobre cómo el reloj iba dando las horas, y llegaba un momento en que ese reloj se pararía. Y precisamente ese poema también me lo premiaron, y tuve que ir a un escenario a leerlo, junto con otros muchos niños como yo, y fue una cosa muy especial. Al final eso yo creo que te ha llevado a lo que estamos viendo ahora mismo aquí, a lo que estamos presentando en la música del mal. Sí, claro, porque es una pasión, una pasión que sientes desde muy pequeña. Entonces, si tienes la suerte de poder desarrollarla a lo largo del tiempo, pues al final quizás sí, quizás me haya llevado a esto. En una entrevista leí que decías, es que disfruto escribiendo. Sí. ¿Sigues haciéndolo? Porque yo creo que eso es muy importante. Es que es lo fundamental, porque luego los resultados, hoy en día el panorama literario es muy amplio, y tampoco, a ver, cada uno llega donde tiene la suerte de llegar. Entonces, yo creo que es lo más importante, el disfrutar haciendo lo que haces, el disfrutar escribiendo, porque además yo creo que eso transmite dentro del libro. O sea, tú no puedes no disfrutar un libro, no disfrutar escribiendo un libro, y que el libro esté bien. Yo creo que es imposible. Que para que un libro llegue a los lectores y les puedas transmitir, tú tienes que sentir pasión por lo que estás haciendo y tienes que estar disfrutándolo en cada momento. Si no, la cosa no va a ir bien. Y además, qué aburrido, ¿para qué vas a hacer algo que no disfrutas? Exactamente. Tampoco tiene sentido. ¿Cómo sacas tiempo? ¿Cuánto tiempo te ha llevado escribir esta tercera novela cuando tienes un taller de encuadernación que da trabajo, cuando tienes tu propia profesión con ese chocolate? ¿Cómo se ha ido desarrollando? Porque al final no es ponerse un momento y escribir. Lleva mucho trabajo. Lleva mucho trabajo, sí, mucho tiempo. Yo tardo años en escribir una novela. También por eso, porque tengo que sacar el tiempo de aquí, de allí, de donde puedo. Por la noche muchas veces me siento antes de ese ratito, antes de la cena y después de la cena, que ya, bueno, parece que la casa ya está tranquila, porque también tengo hijos. Claro. Con lo cual, bueno, ahora ya son mayores y ya no necesitan que su madre esté ahí, que también lo necesitan, pero de otra manera. Claro. Ellos están mejor con su madre lejos, ¿no? Como cualquier adolescente. Pero aún así trabajo, claro. Pero aún así, sí, sí. Entonces, es a base de ratos y a base de ser constante y de todos los días poderle dedicar un tiempo. Aunque sea una hora, aunque sea un folio al día. Pero si no, es que es imposible. O sea, yo ya te digo, primero es la documentación, porque son novelas que llevan muchísima documentación. Que tienes que estudiar, pues, toda la época, dos épocas en este caso, además. Y una muy detallada, porque la vida de la marquesa de Brimvillier se describe, claro, la criada es la protagonista, pero toda la vida de la marquesa se describe tal y como fue. Desde que empezó con el tema de los venenos hasta que acabó como acabó. Que acabó mal. Entonces, claro, eso lleva una documentación muy extensa y muy detallada. Y eso lleva su tiempo. Luego hay que ponerse a escribir, que la novela fluya. Y luego hay que hacer las correcciones, que también llevan otro buen puñado de tiempo. Entonces, yo creo que al final, yo creo que me ha llevado como tres años una cosa así. Madre mía. Y una curiosidad que me surge cuando dices, intento escribir antes de cenar, después de cenar. ¿Te llega la inspiración? O sea, te sientas y dices, venga, voy o no. Claro, depende. Hay días que, a mí me pasa muchísimas veces, hay días que estás inspirada, hay días que por cualquier factor aleatorio no sabes cuál es, dices, hoy no me sale nada. ¿A ti te pasa también a la hora de escribir? Hay días que estoy más cansada y me cuesta más. Hay días que estoy más, parece que más espabilada y me cuesta menos. Pero no, no puedo pararme a que me llegue a decir, es que hoy estoy inspirada y lo hago. Y hoy no estoy inspirada y no lo hago. No, me tengo que sentar a trabajar y que, como decía Picasso, la inspiración me pille trabajando. Porque si no, no sale. O sea, ya digo, necesitamos, yo necesito tener constancia con el libro y todos los días dedicarle un rato, esté más o menos cansada porque si no, se alargaría muchísimo y no fluiría, no saldría. Entonces, hay que dedicarle tiempo. Y la inspiración, pues vaya. Es algo que está ahí, pero que... Que hay que trabajarla también en muchos casos. Yo creo que sí, que también se trabaja eso. Sí, sí, sí. Pero que no se puede esperar a tener un día especial porque entonces, a ver. Habría muy pocos. Claro, sí. La música del mal, decimos, se presenta mañana en la biblioteca a las 7 y media, creo, de la tarde. ¿Qué quieres conseguir en el lector? Pues quiero conseguir que se emocione. Quiero conseguir que escuche las canciones, que escuche las obras, las áreas que salen en la novela, que le entre curiosidad por la música, que desee escucharlas, que yo creo que lo va a hacer porque están muy entremezcladas con los sentimientos de los protagonistas. Quiero conseguir que se emocione, que se divierta, que se lo pase bien y que se horrorice y que también lea la novela así, como... pues eso, como se ven las buenas películas de terror. Claro que sí, que al final nos emocionen y también nos haga meternos dentro de la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, eso es lo que todo autor, todo escritor desea. Yolanda, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en primicia totalmente con este libro, La música del mal, te deseamos muchísima suerte, muchísimos éxitos y ojalá en unos meses podamos estar aquí charlando porque este premio, esta novela haya sido también premiada como esa primera. Pues ojalá. Muchísimas gracias, gracias por invitarme, ha sido un placer. Gracias a ti y muchísimas gracias el placer para nosotros. Nosotros nos vamos unos instantes a publicidad, ya lo saben, la música del mal, a partir de mañana ya pueden adquirirla y en tan solo unos instantes continuamos hablando de Zamora, de Zamoranos y de talento. Ya estamos de vuelta después de esta breve pausa publicitaria, son ahora mismo casi las 6 menos 10 de esta tarde de miércoles y si hace unos instantes hablábamos de ese libro que sale a la venta mañana y que va a ser presentado por una escritora zamorana. Ahora vamos a hablar con joven talento zamorano, nos encanta siempre destacarlo y yo creo que ella es un claro ejemplo. Nos acompaña esta tarde a Liona Calvo, muy buenas tardes. Buenas tardes, estoy encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, conto un poco de... Sí, te preguntamos, has ganado hace tan solo unos días ese premio Porcelanosa que ha sido del certamen de interiorismo de Porcelanosa. Lo primero, enhorabuena, desde aquí queremos decírtelo. Y sobre todo, ¿qué supone para ti este reconocimiento y este galardón? Porque al final yo creo que Porcelanosa es, vamos, de sobra conocido. A ver, para mí es un orgullo haber obtenido este premio y sobre todo como una empresa tan grande como Porcelanosa que tiene un montón de marcas y al final este premio te va a llevar a reconocerte fuera de Zamora. Eso es importante también, ¿no? Y sobre todo para vosotros. Yo creo que al final sois alumnos que buscáis también estos retos, estos certámenes para tener una proyección de futuro, ¿no? Sí, 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 estoy de acuerdo. En tu caso, ¿por qué decidiste participar? El proyecto era para clase, pero nos dijeron que también era para un concurso, entonces nos decidimos apuntar todos a ver qué pasaba y para ver a lo que podíamos llegar. Y yo creo que todo el mundo lo hemos hecho bastante bien y por eso también estoy orgullosa de haber podido ganar este concurso. Para todos los que nos están viendo en casa, ¿en qué consistía este certamen? ¿Qué proyecto teníais que desarrollar? Tenemos que hacer un expositor que era de 3 metros de largo por 2 de ancho y 2,6 de altura. Entonces lo que tenemos que hacer era crear una división en el baño para poder expresar nuestro proyecto, digamos, cara al público. Entonces yo lo que hice en mi proyecto fue dividir el espacio en tres partes, en la zona de adelante, de delante, se encontraba la zona del lavabo y en la zona de detrás se encontraba la zona a la izquierda de la ducha y en la derecha la de el inodoro. Estamos viendo imágenes de tu proyecto que yo creo que son muy descriptivas. ¿Tuviste clara la idea desde el minuto uno? No, la verdad es que al final es un proceso. Yo al principio intenté hacer un proyecto con más color, pero yo creo que he tirado más a lo básico y a lo minimalista y a lo que al final le puede gustar al resto de personas, aunque también me gusta a mí. Entonces lo que intenté hacer es que fuese un estilo elegante, limpio y al final con el mármol negro crear profundidad. Todos los materiales tienen que ver con la marca de porcelanosa, con las distintas empresas que tienen. Eso era uno de los requisitos, ¿no? Sí, sí. Además también creo que teníais que utilizar en algunos de esos materiales serán revestimientos y pavimentos cerámicos, madera, piedra natural, pavimento rígido de vinilo. O sea, yo creo que al final, excepto que minimalista también, es lo que nos gusta a todos, porque yo, vamos, para mi casa tendría ese diseño, vamos, estarías contratadísima. ¿Quieres dedicarte en el futuro? ¿Tienes claro ya el futuro? ¿Cómo quieres orientarlo, sobre todo cuando termines? A mí me gustaría basarme en la gestión de proyectos en un largo plazo. Entonces sí que desde pequeña tenía muy bien claro desde los 10 años así que me quería dedicar al diseño de interiores, además que mi familia siempre le ha gustado mucho el arte y lo he visto mucho en casa. Entonces siempre, es lo que te digo, que al final para mí esta experiencia pues me ha hecho sentir bastante bien. Al final es una prueba, una muestra de qué vales y de qué podrías dedicarte a ello, ¿no? Yo creo que eso es como un chute de energía también. Sí, también. ¿En qué consistía ese premio? Este premio consistía, se dividía en tres categorías, primera, segunda y tercera. En mi caso, te llevan tres días a la fábrica de porcelanosa en Castellón. En Vila Real y también en León tienen allí una fábrica de la empresa porcelanosa y lo que hacen es reconstruirte el proyecto y ponértelo con la placa con tu nombre. Eso es una maravilla, ¿no? Al final que todo el mundo pueda contemplar en una fábrica como porcelanosa un proyecto tuyo, yo creo que eso, vamos, o sea, no puedes tener más satisfacción ahora mismo, ¿no? Sí, la verdad es que es bastante chulo y... Guay, ¿no? Sí, sí. En ese viaje también a Castellón, no sé si ya están los plazos, los tiempos, porque también me imagino que allí os enseñen cómo es la fábrica por dentro y a lo que podríais dedicaros, ¿no? Que al final yo creo que es el fin de todo esto. Sí, al final, yo creo, yo no sé realmente lo que vamos a ver allí, pero yo creo que nos van a enseñar un poco el proceso de cómo trabajan, los materiales y los departamentos que tienen dentro de la fábrica. Yo creo que tres días dan para mucho. Para mucho, claro que sí, más si te gusta, ¿no? Sí, claro. ¿Qué crees que ha valorado de tu proyecto el jurado para, al final, que sea premiado? Una de las cosas que ha hablado con el jurado después de haberme entregado el premio, lo que más les gustó y les llamó la atención es que fuese un espacio que se pudiese poner en distintos sitios, no solo para vivienda, sino que también serviría, por ejemplo, para un hotel. Entonces, al final es un espacio muy... que se puede poner en distintos sitios, sí, en distintos diseños. ¿Te está ayudando a crecer? Sí, sí, al final nunca habíamos hecho un concurso, entonces nosotros, yo estoy en tercero de carrera, entonces los presupuestos, tenemos un presupuesto de 15.000 euros, claro, nos tenemos que basar todos los materiales, como tanto el mobiliario, en esos 15.000 euros, y al final eso, pues tienes que ir jugando con los materiales, los precios, cuál poner, cuál no, y al final eso es la diversión que tiene el proyecto. Claro, al final te establecen unos límites esos 15.000 euros, creo que tampoco podías alterar el producto, tengo apuntado, entonces, claro, yo creo que eso al final te limita en una forma, pero que también te hace desarrollar creatividad para sacar adelante el proyecto, ¿no? Claro, sí, el espacio no lo podíamos modificar, pero lo que había dentro, sí, y poner tabiques, colocar un mueble en un sitio, el inodor en otro... Jugar mucho, ¿no? Sí, jugar mucho con los objetos y accesorios. Sí, con el mobiliario. ¿Habíais hecho algún proyecto de este tipo ya, con anterioridad, o no? Sí que, baños sí que hemos hecho varios, tanto, sobre todo vivienda, pero ahora mismo nos estamos centrando más en tiendas, restaurantes, un poco para salirnos de la vivienda y diversificarnos más. Pero eso, claro, al final sería otro proyecto totalmente diferente, ¿no? Porque yo creo que no lleva las mismas bases, por ejemplo, un baño, una vivienda, que salirte ya a lo comercial, ¿no? A la tienda, al final es muy diferente el concepto, ¿no? Sí, es muy diferente, pero claro, en el mundo del diseño de interiores tenemos muchas salidas, no solo es vivienda, sino es que hacemos hoteles, hacemos restaurantes, tiendas, escaparatismo... Podemos hacer casi todos los espacios, incluso este también lo podríamos recrear. Podéis hacerlo, si queréis, si nos dejan y nos lo permiten. A ti, por ejemplo, ¿qué espacio te gusta más diseñar? A mí la vivienda me gusta mucho. Ahora estamos con un proyecto de una pizzería y yo creo que es muy interesante porque al final el proyecto se basaba en la reconstrucción en una tienda de moda y al final vamos a restaurar y hacer una pizzería. O sea, un cambio totalmente, ¿no? Completamente. Qué fuerte, o sea, queremos ver también ese resultado. Ya nos lo enviaréis. Decías hace unos instantes, a mi familia siempre le ha gustado mucho el arte, ¿tuviste claro desde pequeña que querías dedicarte a esto? Sí, todo comenzó porque vi una película y era de una chica que era decoradora, era de una película de estas europeas que te ponen los domingos y a mí me llamó la atención y empecé a buscar información. Y dije, jolín, a mí me, no sé, tiene algo esta profesión que me gustaría investigar un poco más. Y me enteré de que yo soy asturiana y me enteré de que en Zamora, mi padre es de aquí de Zamora, y me enteré de que esta carrera existe aquí. Entonces ya lo tuve clarísimo. Al final, tu padre natural de aquí, tus raíces también un poquito de aquí, y mira, ahora un premio, y no se sabe si puede haber abierto tus puertas al futuro, ojalá que sí. Esperemos que sí. Pues de verdad, muchísimas gracias, Aliona, por haber estado aquí con nosotros. Enhorabuena, lo reitero una vez más, que sigas con esa ilusión hablando del diseño de interiores y sobre todo que sigas creciendo y que te espere un futuro, sobre todo, halagüeño, porque si tienes un premio ya porcelanosa, yo creo que eso es que te va a augurar un muy buen futuro. Pues muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Como decimos siempre, talento zamorano que sigue creciendo y ella es un ejemplo de ello, porque poquito a poco se va labrando un futuro y un premio porcelanosa no lo puede ganar cualquiera. Nosotros ahora, para llegar a los últimos minutos de este programa de este miércoles, casi ya rozando las 6 de la tarde, vamos a ir a recordar ese momento de la rogativa de San Marcos que se vivía en Zamora Capital el sábado pasado. El pueblo de la Iniesta, con su alcalde a la cabeza, llegaba hasta la capital. Baile de pendones e intercambio de bastones entre los alcaldes. La tradición manda, aunque la fecha de la rogativa de San Marcos se haya trasladado al sábado más cercano, con el objetivo de que participe más gente. Yo creo que es bueno mantener ciertas tradiciones y esta es una de ellas, por lo tanto es una cosa popular, es una tradición muy del pueblo y por lo tanto yo creo que el alcalde debe estar en este tipo de cosas que entroncan con un sentir del pueblo. Yo creo que para la Iniesta mantener esta tradición viva es un signo de identidad. Si la Iniesta deja de celebrar esta rogativa, supondría que correría peligro de celebrarse la romería de la Iniesta y por lo tanto qué sentido tendría el pueblo de la Iniesta. Y precisamente yo creo que en los tiempos que corren es importantísimo seguir manteniendo la identidad. De hecho celebrarla el sábado más cercano a la fiesta es precisamente que no se pierda para nada la identidad. Es decir, lo que nosotros hemos recibido como un regalo de nuestros antepasados, podérselo pasar a las próximas generaciones. No hay tradición sin gente que lleve a cabo adelante esa tradición. Se ha doblado el número de personas que participan en esta fiesta. Así que para mí sí que es muy significativo haber hecho un cambio y que yo creo que es positivo para todos. Hay más gente. Ya en los últimos años que se hacían fecha estábamos muy mal. Yo creo que la modernidad nos manda. Hay que ajustarse a los tiempos modernos sin perderse la tradición. Con esta visita la Iniesta cumple con la tradición de invitar a Zamora para que ésta devuelva la visita el próximo lunes de Pentecostés en la tradicional y muy antigua romería de la Iniesta. Igual que los hombres viejos viven de sus recuerdos, los pueblos antiguos, Zamora es un pueblo antiguo, viven de sus tradiciones. Y que no debemos de perder estas tradiciones. Hemos perdido ya muchas pero hay que mantener las que tenemos porque nos conectan con nuestros antepasados, con los que nos precedieron sobre todo en la fe y los que hacen de que seamos lo que somos, una ciudad distinta como es Zamora. ¿Es el periámbulo de otra festividad como es la Iniesta que es una de las grandes fiestas de nuestra provincia? Yo creo que no solo de nuestra provincia sino de Castilla y León. Ten en cuenta que no hay una actividad humana en todo Castilla y León más antigua que la romería de la Concha. Y la llevamos haciendo 950 años. No hay nada más antiguo que se haga en todo Castilla y León que en nuestra romería. Misa en San Vicente y regreso a la Iniesta. La tradición no ha hecho más que volver a comenzar. La tradición no ha hecho más que volver a comenzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!